Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblada Y yo le dije ya te Ella dijo no puede ser Para mi es un placer conocer Hay un placer conocer y ando con la melodía de la calle, Tony Davis Así se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Así se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Relate No ha pasado nada Y lo que Dios ahora te hace reír Creo que cuando me hablas Hoy te quieres despedir No me conformaré Con mirar Ven a más Debería de pa' Llévate A lo último ya Si se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí, aquí Es todo un proceso pero yo Venceré, te llevaré A un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Llegar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de retentar Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblada Y yo le diré ya te Ella dijo no puede ser Para mí es un placer Conocer Mi amor, disfrutando el mínimo momento Si se nos da y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Sé que se les hace imposible Hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor Hernández Capitaneando la nave Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes Mándate Mario Su La melodía de la calle Tony Dice Oye, los mentes de nosotros Son superiores a los de ustedes La melodía de la calle